El Burrito Bash, la fiesta del burrito llega a los terrenos de la Feria de Santa Cruz el sábado 3 de octubre. Disfrute de los mejores burritos, cerveza de barril, música en vivo incluyendo el mariachi California y la música de Extra Large. Participe en el concurso de los chiles jalapeños y admire la competencia de vestimenta de los perritos miniatura. La fiesta del burrito es diversión para toda la familia. Presentado por la Cámara de Comercio del Valle de Pájaro, Agricultura y el Club Rotario. Más información en burrito-bash-.com Gracias por ver el video.